Equipos romperredes con artilleros certeros, acompáñanos a ver cuál es el equipo más goleador de cada mundial Y de paso descubriremos si quedó campeón La historia se escribe en la cancha pero tú la revives en Palabra de Gol El equipo más goleador fue Argentina, marcó 18 tantos en 5 cotejos, 1 a Francia, 6 a México, 3 a Chile, 6 a Estados Unidos y 2 a Uruguay Italia rompió las redes rivales, convirtió 12 goles en 5 partidos, 7 a Estados Unidos, 2 a España, 1 a Austria, 2 a Checoslovaquia Hungría desplegó su poder goleador con 15 goles en 4 partidos, 6 a las Indias Orientales Neerlandesas, 2 a Suiza, 5 a Suecia y 2 a Italia El equipo local se divirtió marcando goles, hizo 22 en 6 partidos, aunque luego vivió una catástrofe deportiva Pero bueno, le hizo 4 a México, 2 a Suiza, 2 a Yugoslavia, 7 a Suecia, 6 a España y 1 a su verdugo Uruguay Otra vez los húngaros y su sana costumbre de acabar con el arquero contrario, hicieron 27 goles en 6 partidos, 9 a Corea del Sur, 8 a Alemania Federal, 4 a Brasil, 4 a Uruguay y 2 de nuevo a Alemania Federal 23 goles en 6 partidos, hizo Francia en Suecia 58, propinaron algunas tundas, en resumen, le hicieron 7 a Paraguay, 2 a Yugoslavia, 2 a Escocia, 4 a Irlanda del Norte, 2 a Brasil y 6 a la Alemania Federal El equipo killer del torneo fue Brasil con 14 goles en 6 partidos, le marcó 2 a México, 2 a España, 3 a Inglaterra, 4 a Chile y 3 a Checoslovaquia Eusebio y parte de su magia convirtieron a Portugal en el equipo goleador en el 66 La cuota del cuadro lusitano fue de 17 goles, le hicieron 3 a Hungría, 3 a Bulgaria, 3 a Brasil, 5 a Corea del Norte, 1 a Inglaterra y 2 a la Unión Soviética Brasil del 70 se deleitó al marcar 19 goles, 4 a Checoslovaquia, 1 a Inglaterra, 3 a Rumania, 4 a Perú, 3 a Uruguay y 4 a Italia en la final Ni Alemania ni Holanda fueron los más goleadores, no señores, ese rótulo le correspondió a Polonia que hizo 16 goles Resumidos, 3 a Argentina, 7 a Haití, 2 a Italia, 1 a Suecia, 2 a Yugoslavia, 1 a Alemania y 1 a Brasil En este mundial hubo empate de equipos artilleros con 15 tantos cada uno, precisamente los dos finalistas Primero Holanda que le hizo 3 a Irán, 2 a Escocia, 5 a Austria, 2 a Alemania, 2 a Italia y 1 a Argentina Y vamos con el local que le hizo 2 a Hungría, 2 a Francia, 2 a Polonia, 6 a Perú y 3 a Holanda para quedar campeona del mundo Francia vuelve a este duelo con 16 goles que repartió así, 1 a Inglaterra, 4 a Kuwait, 1 a Checoslovaquia, 1 a Austria, 4 a Irlanda del Norte, 3 a Alemania y 2 a Polonia Aunque a Bilardo le decían defensivo, Argentina fue la mayor goleadora del 86 con 14 goles a favor Marcados 3 a Corea del Sur, 1 a Italia, 2 a Bulgaria, 1 a Uruguay, 2 a Inglaterra, 2 a Bélgica y 3 a la Alemania Federal Y hablando de ellos, rompieron las redes con 15 tantos a favor que se resumen con los 4 que le hizo a Yugoslavia, 5 a Emiratos Árabes, 1 a Colombia, 2 a Holanda, 1 a Checoslovaquia, 1 a Inglaterra y 1 a Argentina Suecia marcó 15 tantos en sus 7 partidos, le hizo 2 goles a Camerún, 3 a Rusia, 1 a Brasil, 3 a Arabia Saudita, 2 a Rumania y 4 a Bulgaria El campeón fue el goleador con 15 conquistas en 7 partidos, le metió 3 a Sudáfrica, 4 a Arabia Saudita, 2 a Dinamarca, 1 a Paraguay, 2 a Croacia y 3 en goleada a Brasil Brasil con Ronaldo de su lado no tuvo piedad con nadie, 18 goles en la bolsa marcados así, 2 a Turquía, 4 a China, 5 a Costa Rica, 2 a Bélgica, 2 a Inglaterra, 1 a Turquía y 2 a Alemania El local se despachó con 14 goles, le hizo 4 a Costa Rica, 1 a Polonia, 3 a Ecuador, 2 a Suecia, 1 a Argentina y 3 a Portugal De nuevo Alemania exponiendo su poder anotador, esta vez llenó las redes con 16 goles, 8 más que el campeón con el cual perdió 1 a 0 en semis Ni modo, así es el fútbol, pero bueno, lejos de esto la Mannschaft le marcó 4 goles a Australia, 1 a Ghana, 4 a Inglaterra, 4 a Argentina y 3 a Uruguay Y Alemania como es fiel a su costumbre no se cansó de intentarlo, hizo goles y goles hasta que se le dio, campeón en el 2014 y fue el mayor romperredes Hizo 18 goles, 4 a Portugal, 2 a Ghana, 1 a Estados Unidos, 2 a Argelia, 1 a Francia, 7 a Brasil y 1 a Argentina El destino del título a veces no va hacia los onsenos más goleadores De todas maneras, comenta cuál crees que será el equipo que romperá las redes en Rusia 2018 Y ya sabes, la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en... ¡POLOBRA DE GÓL! 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 ¡POLOBRA DE GÓL!